Aquí me duermo yo. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí me duermo yo. ¿Me duermo? ¿Ryan? ¿Me duermo yo? Aquí me duermo yo. Aquí, 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 aquí. Aquí me duermo yo. ¿Ryan? Aquí me duermo yo. Aquí me duermo. Aquí, 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 aquí. Oh, shhh, 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 shhh. Ow! I got you. I got you. I got you. She got you. Are you ticklish, Ryan? Are you ticklish? Let me see you kick. Let me see you kick. Kick. Duro. Duro, papa. Más duro. Duro. Más duro. Más duro. No more tickles? Kick, 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 kick. Kick, 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 kick